La planta de tratamiento Aguas Claras de EPM no será cerrada, el inspector de policía de Bello y representantes de la empresa llegaron a un acuerdo y aunque sigue en firme el acto administrativo de cierre temporal, no se realizará este viernes como se había anunciado. Después de la reunión entre EPM, el inspector de policía de Bello, la comunidad y el área metropolitana para definir sobre la situación actual de la planta de tratamiento de Aguas Claras, se decidió que por el momento la planta sigue funcionando. Sigue en firme el sello y sigue en firme el acto administrativo. ¿Qué va a pasar? La suspensión del ingreso del agua del río Medellín a la planta se va a aplazar. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a hacer coordinado con aguas nacionales para no causar un impacto en la comunidad. A través de un comunicado, EPM indicó que se hará una nueva reunión con la comunidad para definir un plan de trabajo y lograr mitigar los malos olores.